El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos El Nigny, visita los diferentes cantones de la zona sur para conocer la problemática que se viene presentando en estos lugares. Temas como la falta de puentes, caminos e infraestructura. Son temas que tratan con los alcaldes de Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Celedón. El objetivo es continuidad al proyecto desde que asumimos como ministros, que es visitar todas las comunidades del país. Lo teníamos pendiente, habíamos suspendido la gira al sur, pero es venir a conocer de primera mano a las comunidades, a dialogar directamente con los alcaldes, con las fuerzas vivas, ver las necesidades y muchas veces la comprensión de esos problemas se entiende de mejor manera estando ahí, viendo ese puente que hace falta, viendo ese río que crece, viendo esa carretera que le causa problemas a los vecinos y aunque las tenemos algunas planificadas, otras no se dimensionan. Esa cercanía es la que ando buscando. Y desde acá hacemos un levantamiento, traemos una matriz para levantar los problemas que tenemos pendientes. Para este año se espera una inversión superior a los 23 mil millones de colones en la zona, en proyectos que contemplan la conservación vial de rutas en asfalto y en lastre, además de la construcción de una nueva planta asfáltica en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arenas. Adicionalmente se destinan recursos del empréstito del VIP para la rehabilitación de 93 kilómetros de la carretera interamericana sur, que comprende desde Palmar Norte hasta Paso Canoas. También la instalación de puentes modulares, como son los cinco estructuras metálicas entre la vía de Puerto Jiménez y Karate, que garantizarán el paso continuo por esta carretera nacional durante todo el año. Este año, para el 2015, para todo, no Osa, sino todo el sur, tenemos aproximadamente una inversión de más de 23 mil millones de colones en obras viales. Igual vamos a planificar otras obras en conjunto con las municipalidades, porque hay algunas cuya solución no pasa únicamente por manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI, sino de ayuda con las comunidades, con las fuerzas vivas, con la municipalidad, donde todos ponemos un poquito y buscamos solución a los problemas. Esa es parte de la dinámica y el ejercicio de gobierno que queremos hacer. Esto es buscar soluciones entre todos. Para los alcaldes, la visita del ministro a esos cantones es de mucha importancia. Así se hizo saber durante un recorrido de las obras que urgen en realizarse. En Osa, por ejemplo, se habló de la construcción de un puente sobre el río Sierpe, la demarcación de la ruta 2 y 34, la falta de alcantarillado para evitar más inundaciones en algunos pueblos, entre otras necesidades. El señor ministro demuestra un enorme interés por, junto con las alcaldías y los cantones y la población, resolver los problemas que hemos tenido acá. Yo lo siento como muy motivador y veo que el señor ministro tiene un genuino interés en plantear soluciones conjuntamente con la alcaldía de Osa, que son importantísimos para el desarrollo del bienestar de toda la zona. Durante la gira también se cuenta con la participación del diputado Olivier Jiménez, quien está tras las negociaciones de los problemas que se viven en Salitre de Buenos Aires y los problemas de las zonas marítimo-teresas en la comunidad de Sierpe de Osa.